Esto es breve, porque sé que todos tenemos hambre. Una pequeña corrección, no soy el marketing manager de la compañía K-Pair, soy simplemente un capitán que trabaja aquí y también les admito que soy el único puertorriqueño que forma parte de los pilotos que trabajamos aquí en San Juan. Sin embargo, eso lo queremos cambiar y por eso estoy aquí. Porque al final del día, ustedes están aquí tratando de desarrollar unas destrezas para así entonces venir y lograr los sueños que todos tenemos. Y como compañía K-Pair, lo que les quiere decir a la Inter y lo que les quiere decir a cada uno de ustedes es que nos hacen falta. Necesitamos personas jóvenes y pilotos cualificados como los que desarrolla la Interamericana para que formen parte de nuestro equipo. Y solamente quizás un par de minutos para explicarles algo. A nivel mundial, hace 30 años habían más de 850 mil pilotos. Ese número ha bajado drásticamente por un sinnúmero de razones. Ya vamos por apenas medio millón de pilotos y alrededor de 46%, casi un 50% de esa comunidad de pilotos comerciales que somos los que traemos personas como de Malawi para acá a hacer este tipo de presentaciones todos los días. Estamos forzados a los 65 años de retirarnos de la profesión. Así que hay un vacío enorme y simple y sencillamente lo que queremos dejarles saber a ustedes es que consideren la aviación como parte de esa posible meta que tienen a medida que ustedes van navegando estos cuatro años aquí en la universidad. Y justamente están en un momento histórico donde realmente hay una gran oportunidad. No sé cuántas compañías han participado de esta charla, pero yo estoy aquí y lo que queremos es reclutar gente. Estamos buscando gente. Y lo estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Sabemos la necesidad que hay. Todos vivimos por el desastre natural que tuvimos. Y la realidad es que también les agradezco a ustedes porque me voy mucho más optimista. La realidad es que como persona que quizás a lo mejor no jangueo con tantas personas jóvenes diariamente, me voy con un entusiasmo y un optimismo que la realidad es que no sentía quizás desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que ustedes viven aquí. Y ese es el talento que nosotros estamos tratando de atraer a nuestra compañía. Nosotros vamos a estar con almuerzo y vamos a tener tiempo de coger las preguntas de ustedes. Vamos a tener exactamente una mesa informativa. Así que tenemos un poquito más de las personas que estén un poquito más interesadas. Pero también les quiero recordar que también vamos a hacer una rifa de cuatro boletos gratis. Cuestión de las personas que están participando para que entonces compartan con nosotros. Muchas gracias. Gracias, capitán. Muchas gracias.